Música Ahora se me oye Se oye, ahora si se oye Ahora, ahora se oye Es que estaba mal configurado Hola Juanito, como estamos Ahora si se oye, no? Se oye o no se oye Ah, vale, perfecto Ahora voy a revisar una cosita antes de comenzar el juego A ver Bueno, comenzar no, continuar Vamos a ver Como va esto A ver Vale, vamos a continuar el God of War 1 A ver si lo Podemos terminar hoy, no se Vamos a ver A ver Vamos a ver Ahora vamos a jugar todo el God of War A ver Esto de aquí Que había que hacer Es que aquí no tenía ni idea Ahora me acuerdo Que no tenía ni idea Que había que hacer aquí A ver Y esto creo que No, no, aquí A ver, a ver, a ver Espera Azul Verde Ahora Había que mover esto y subir para allá Ya me demoré Me demoré Me demoré mucho Creo que no va a dejar Creo que no va a dejar ¿Ves? Me tarde mucho No, otra vez Me tarde mucho en subir Espera Espera Vamos aquí Vamos por aquí A ver Vamos subiendo ya A ver Vamos allá Vale, aquí ¿Qué había que hacer? Aquí ¿Qué había que hacer, tío? Es que no Tienes que romper algo aquí Es que por eso me quedé aquí Porque no tenía ni idea Que había que hacer A ver Anfitrite La esposa de Poseidón Siempre vigilar a estas Armas Solo ya conoce la salida secreta Vale ¿Cómo llegó hasta? No, yo creo que aquí hay algo Debe haber algo Es que no me acuerdo, tío A ver Aquí abajo Habrá algo Es que no me acuerdo, tío No, si por aquí he venido Por aquí he venido A ver Por aquí No, por aquí no hay nada Y aquí hay algo A ver Sube, 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 sube No Hola, Pau ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver Que no tengo ni idea De qué hay que hacer aquí, macho ¿Qué más perdió? A ver Ah, vale Ya sé lo que voy a probar Voy a probar a hacer una cosa Es que no hay otra cosa que hacer aquí Joder 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 A ver Ahora vamos a cambiar de espada ¿Qué cosa había que hacer aquí, tío? Ah Juanito, ¿tú te acuerdas ¿Qué había que hacer aquí, tío? Es que no me acuerdo yo Y no me acuerdo ¿Qué había que hacer aquí? Joder Ostras ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, aquí no hay nada Es que no tengo manera, tío Es que no tengo manera A ver A ver Si bajo esto Cambia algo la No, no cambia nada No, hombre Ya me caí Es que ni idea, tío Ahora vamos a hacer una cosa Que caiga esto Y vamos a No, no Vamos a entrar por aquí Ay, 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 ahí Ahí está la entrada, tío Ahí está la entrada Joder Justo se cierra cuando la Justo se cierra cuando la Encuentro, macho Ay, ay, ay Ya, ya, ya Ya la Ya la Ya la he encontrado Listo, esto era el truquillo Ah, esto era, tío ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí Vale, voy a subir por aquí Ah, vale Me he vuelto al mismo sitio Bueno, no al mismo sitio A ver Vamos a guardar por si acaso Sí, vamos a guardar la partida Este Sí Vale Vale, aquí Esto ya está hecho Aquí había algo No estoy a todo lo cogido Eso está todo cogido Es una borboía Esto ya está hecho Vamos directo Vamos a ver qué hay Ahí no jodas Ahora qué Vamos a... ¿Qué hacemos, tío? Vamos a mirar el otro lado Es que no quiero perderme de nada, tío No quiero perderme de nada No quiero perderme de nada A ver, vamos a ver Vale, vamos a entrar aquí, tío Vamos a ir por aquí Creo que aquí Ah, por aquí tenía que ir Vale No lo imaginaba Ahí Vale, vale Vamos por aquí A ver Venga, vamos por aquí Salen más Ah Ay, me dio Joder Vale Ya está Vale Vale Tengo que volver aquí Sí Tengo que volver aquí Ya se volvió a cerrar Y ahora Es entrar por aquí Y tenemos que subir Ah, aquí R2 R2 La puesta se cerrada Deje abrirse desde otro lugar Ya está hecho, tío A ver No Bueno, vamos a aprovechar para guardar Guardamos Continuar Aquí yo creo que no hace falta entrar ya Porque es que No, vamos a entrar aquí a la Wow Ya no se puede entrar por aquí Por aquí no se puede entrar ahora Uf Hay una escalera aquí Ah ¿Dónde está la escalera, tío? Ah, aquí está Ah Voy a activar Vale, pues La sumergida Por aquí hay un agujero, creo No, no No es un agujero Vamos a entrar por aquí No, no, no Espera, espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Esta es la calavera Vale, vale Vamos a navegar No, no No se puede Vamos a entrar por aquí A ver Vamos a subir por aquí Y subimos Vale Esto que es la, ¿no? Si, la, entra Oh, oh Ya comenzó Lo bueno Vale Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A ver si hay cosas para coger Si no Vamos para allá No, no hay nada aquí Aquí menos Vale Ah Aquí está aquí Una escalera, creo Esto de aquí Vamos por aquí Vale A ver Vale A ver Esto como tendría que hacer Tengo que darle abajo Ah, vale Déjame ver aquí Seguramente hay que coger aquí algo R2 La forma de un minotauro Vale Vale Esto de aquí ¿Había algo? No No Joder Bueno, no pasa nada Vamos a ir otra vez aquí Aquí hay que hacer algo No tengo ni idea, tío Es que no se va a romper así nunca A ver Dejame ver aquí abajo Que hay Pero aquí Aquí no hay nada A ver Vamos a ver Como que habrá algo de acero Para Es que ni idea, tío A ver Algo de metal No hay nada De metal Nada Por aquí Nada Ah Por aquí Poder Que todos son maderas estos A ver Uff, que no me acuerdo, tío Que no me acuerdo ¿Qué hay que hacer aquí? Que no le hace nada a la puerta Es el problema Vale Algo me ha dejado, vamos a ver Eh, eh, eh Una cosa, una cosa, joder Esto no se puede romper, esto Eh Vamos No, aquí hay algo que falta, tío Hay algo aquí que falta hacer Falta algo, tío Joder Que me he olvidado No hay que coger aquí esto Ni idea, tío Estoy gastando las Minotauro Oh, ya le he cagado, tío Me he gastado la Me he gastado la energía en esto A ver, vamos a ver Ah, mira esto de aquí Poder, no me había dado cuenta Esto era lo que necesitaba Poder, no me había dado cuenta, tío A ver Vamos a guardar Por si acaso Por si acaso Listo, guardo con éxito Vamos por aquí Hay una escalera aquí Vale, perfecto Bueno, vamos Necesitamos la azul Se la voy a dejar aquí Por si acaso Porque tengo la vía casi toda llena Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Vamos a Ah, cuánto tengo Ah, no tengo mucho, eh Vale, pues nada Vamos aquí A ver Vamos por aquí Bueno, aquí hay otro cofre Bueno Y esto, esto, esto Esto de aquí Me estoy dejando, tío Vamos por aquí Otro cofre Es que tengo todo lleno, tío ¿Para qué lo voy a usar? Ah, vale Vamos a Y esto de aquí Que es Vale No Vamos a subir por aquí Está demasiado oscuro, vale Y es que vamos a hacer aquí A ver Vale, vamos a ir arriba Vamos arriba Y A este desafío A realizar sacrificios de sangre En sus altares Para que puedas pasar Acepta Sí Sí Vale, pero van a ir a alguien a pelear conmigo Seguro Poder Ya fue todo Ya fue todo Joder Se supone que tienen que morir aquí Vale, ya hay uno Ahí Ahí Dos Gracias. Listo. Bueno, ya creo que hay tres, ¿no? Sí, hay tres. Tres, tres. A ver. Vale, ya hay cuatro, tío Tengo que ir para allá Tengo que ir para el otro lado Tengo que ir para aquí 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 Y hay dos Joder, ah Listo, queda uno Oh, se murieron solos Vale Ya está A ver Espera, espera, espera ¿Cómo ando de energía? Está todo casi lleno, tío Todo casi lleno Ah, espera, espera, espera Tengo que guardar Tengo que guardar Tengo que guardar Había que Había para guardar aquí, ¿no? No, no había No, no hay No hay, no hay No hay Aquí se puede subir No No, déjalo Está, ya tengo la vida llena Es que tengo casi todo lleno, tío Ahí, aquí, a ver A ver A ver A ver Vale, me quedan dos ojos de gorgona Segundo que me están escribiendo aquí A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver Un segundo Un segundo, profe Que me están escribiendo Tengo que responder A ver Un segundo A ver, ya está Vamos a ver Aquí hay otro Vamos a romper esto de aquí Pluma de fénix Sin escribiendo Sin escribiendo A ver Un segundo A ver Vamos allá Esto hay que abrirlo aquí Vamos allá Aquí Oh, oh Ya fue todo Poder Ay, me caí Joder 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 Aquí es el rollo Ey Pero por qué se cae Tío Wow Joder Se está saltando bien A ver A ver A ver A ver Lo que estoy haciendo mal Otra vez Otra vez Si estoy haciendo doble salto Tío Joder A ver Vamos Ay que me caigo Espera A ver A ver Que tengo que calcular Exacto Bueno A ver Pero por qué no No llega Tío Por qué no llega Joder Por qué no llega Uf Ok A ver Hay algo que estoy equivocando Me aquí Que ninguno de estos Me ayuda A ver Es que no llega Tío A ver No había No Era esto No No Había Un Ay me caí Joder Por estar haciendo pruebas No pasa nada Había No No quiero cambiar Muy fácil Espera Aquí había Un Pero ¿Cuál era El Ah Este 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 Aquí Este Aquí Este 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 Aquí Aquí había Un truquillo Es que no No salta Como quiero que salte Tío Es que se cae Se cae Cabrón A ver No Me voy a caer Joder Por estar mirando A ver Espera No Creo que aquí hay un salto especial Espera Déjame ver los movimientos A ver Eso de ícaro Mantener Ascensión Pulsar No Aquí hay algo que falta Tío No No Dejame ver Ahí está L1 Ah Vale Que se Espera 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 No Es que no me sale Tío Se cae Todo el rato En la lava A ver Pero se cae No es que no llega No llega hasta Uff Que aquí hay algo Que tengo que hacer Un salto más largo Espera Para hacer Caos No es que no me va a dejar A ver No 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 Espera A ver La espada Estar Nivel 1 Creo que es Vale Joder Como salto ahí Macho Vale Vamos a ver Una cosa Vamos a ver Lo más Preciso posible Vale Vamos a ver Es que Que me voy ahora a caer Tío A ver Eh No No llegué No puedo pasar esto Tío Que hay que hacer Aquí Joder Hay un salto largo Que tengo que hacer Aquí Pero como le hago Tío Es que no salta Con Siento Especial Ese A ver A ver Es que no Vale Vamos a intentar Seguir intentándolo Vale Porque es que no Es que no llega Tío No llega No llega Hasta el otro lado A ver Pregunto Como están escribiendo Un segundo Vale No tardo nada Ahora estoy Vale Un segundo Lo que más Que es Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ah me ha mandado ahí o no jodas la medusa Hay más tíos aquí Ah, joder, espera Es un laberinto esto Dispare, que dispare Ahora Vale, vamos a ver Ah, espera Ah, espera Vale, aquí hay cositas Aquí hay cositas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Venga Vamos ¿Qué hay por aquí? A ver Es que vamos a cargar la vida Que he dejado ahí un montón de cofres con vida Con, sí, con energía de vida A ver Este Este Con orbes verdes Listo Aquí, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno Un segundo Quiero hacer una Provisar una cosita Vale Vale Vamos allá Vamos allá Ay, aquí hay más, tío Ay, una medusa Vale Vale, yo he cogido todo No Vamos a A mirar que hay por aquí Por aquí hay varias cosas, tío Ah, aquí hay Ah, déjalo Esto Es que tengo todo lleno Tengo todo lleno A ver A ver Ah, están aquí estos cabrones Poder 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 Sí a no tengo que cargarme los vamos hombre joder ah listo a ver aquí no vamos a ver aquí qué hay a ver qué hay aquí wow vale vamos por aquí esto es un laberinto ah vale 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 entramos por aquí salió por aquí vale sí claro dentro por aquí sale vale por aquí creo que no hay nada no hay nada esto por aquí y aquí atrás creo que tampoco ya no hay nada a esto de aquí vamos a cogerlo vamos a ver vamos a ver eh no vamos por aquí por aquí por aquí cogemos esto listo vamos por aquí a ver otro laberinto tío ah 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 pero vamos a terminar esto aquí ah esto se puede empujar a ver ah vamos por otro lado ah me sigues me sigues venga 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 ahí bueno al fin esto y esto porque está aquí tío ah este de aquí no se puede mover ah están aquí atrás escondidos estos cabrones ah están aquí atrás escondidos estos cabrones Ah siguen apareciendo ahora joder y y y y y y lap ¿Y estos? ¡Ah! Venga, vente pa' aquí, vente pa' aquí ¡Joder, cabrón! ¡Ven! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Uf! ¡Venga! Vamos a ver... Vemos aquí... ¿Dónde está el bicho, tío? ¿Aquí? ¡Ey! ¡Guarda con eso! ¡Ah! ¡Joder! ¡No se aplastó ahí, tío! ¡Joder! ¿Qué hay aquí? ¡Nada! ¡No hay nada! A ver, sube, 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 sube... ¡Vamos a pasar rápido, vale! ¡Ah! ¡Me caí, joder! ¡Ay! ¡No me jodas otra vez desde aquí! ¡Uf! ¡No me jodas otra vez desde aquí! ¡Ay, joder! para esto ya no no puedo salir de aquí vamos a ver venga venga otra vez tengo que enfrentarme a los a estos oa otra vez joder quítate de ahí coño joder que pesados que cabrones macho joder 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 vamos a entrar por aquí no vamos a vamos a hacer una cosa vamos a entrar por aquí vamos a ir por aquí uff uff otra medusa tío joder 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 Listo. A ver, aquí había algo, creo que ya está hecho. Sí, esto ya está hecho. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, no, tenemos que entrar por aquí. No, este no, este no. ¿Eh? Ah, no, esto está arriba, tío. Vamos a ir por aquí. Joder. Vamos. Vale, ya no es necesario pulsar tanto. Vale, vamos por aquí. Vale, vuelvo al mismo sitio. Vale, pues nada, vamos a ir por aquí. A ver. Aquí creo que ya está hecho todo. Vale, no, vamos a coger esto. Debería haber dónde guardar aquí para no estar repitiendo. Bueno, no pasa nada. Por si me matan. Vamos allá. Ay, me caí otra vez. No puedo creerlo, tío. En serio, no, vamos a ver una cosa. Otra vez de aquí. Sí. Vamos a ver una cosa, ¿vale? Vamos a ver una cosa, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es esto. Es que no va a estar repitiendo todo otra vez, macho, ¿no? Si me caigo, me caigo al... ¿Ves? Otra vez me caí, tío. Es que no puedo creerlo. ¿En serio? Poder. ¿Por qué nos sale? Venga, cógelo. Vamos allá. Venga. Joder, que pesados estos tipos. Vamos allá. 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 Gracias. Venga, al fin. Otra vez me caí en el mismo sitio, macho. En serio. Qué puta mierda. Venga, vamos allá. Venga, vamos. Venga, me equivoqué, botón y pulsó otra cosa. Venga, me equivoqué, botón y pulsó otra cosa. Visto. Visto. Ah, por aquí. Vamos por aquí. Subimos. No, joder. Otra vez estos bicharracos que no aparecían aquí. No, no. 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 Nada más falta que me caiga. Listo. Ahora sí. Cógelo. El programa se va a volver. Vale, no, ya está. Voy a volver aquí. ¿Dónde había punto de control aquí, macho? Porque es que no hay dónde guardar. Aquí ya está cogido esto, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo? ¡Joder! Que siempre pasa lo mismo. Listo. A ver. Aquí está esto. A ver. ¿Cómo? ¡Cabrones! O sea, te cojo y me atacas. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Listo, ya está. Vamos aquí. Joder Vamos, vamos, vamos Cógete por aquí, mete por aquí No, hay uno ahí, hay uno ahí ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ah, eran dos, eran dos estos Vale Vamos allá Ya está todo, ¿no? Sí, ya está todo De aquí no falta nada, creo Vale, aquí está Vale, y el Espera, ¿dónde es? Esto, esto Esto de aquí Vamos allá Subimos, ah, no, pero aquí Cogí, no cogí Sí, no, sí, cojí No, sí, está cogido Vaya memoria No, no, vamos por aquí Esto de aquí arriba Es un agujero Listo, vámonos Para que no me maten Porque no tengo ganas de comenzar otra vez desde el principio Bueno, desde el punto de control ese de los huevos Esto ya está No, 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 no Ah Vamos, joder Todavía hay, tío Ve la masacra que les he dado Vamos, aquí Aquí, 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 aquí Ah Uff Está todo cogido Sí Sí, esto está todo cogido Vale Vamos Sube, 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 sube Sube A ver Creo que ya está todo Creo que ya está todo No Y Vamos a coger esto porque si no Se nos va a quedar A ver Vale Y esto de aquí Es que no hay donde guardar, tío Después me van a masacrar ahí Había que entrar aquí Y entrar por una puerta Que hay al Al Que me van a matar, tío Bueno, es que tengo que hacerlo Métete, métete, métete ahí Métete, métete ahí Aparece, ¿cuántos aparecen aquí, tío? Ok, aparecen, ¿cuántos aparecen aquí, tío? ¿Por qué no le cae, tío? ¿Por qué no le cae, tío? ¿Por qué no le cae, tío? Seguramente has aplastado Este es que muestre a todos los seres del laberinto para poder salir, vale Aquí hay una entrada ¿De dónde están todos los seres, tío? Falta, falta, entonces No están todos No han muerto todos aún Falta, ¿en dónde está? No están todos No, aquí ya está A ver Esto ya está hecho Aquí ya está No, esto ya está Vamos a bajar A ver si falta algo, tío Creo que está todo hecho ya Creo que está todo hecho ya A ver ¿Esto qué coño es? No, no sé A ver Aquí no Está todo hecho ya, tío Aquí está todo ya Pero dice que hay que matar a todos No todos los seres Pero no hay ningún De todos están muertos ya ¿Quién falta, tío? Hay uno que falta Alguno, no sé Hay uno que falta Bueno, alguno, no sé cuál Pero hay algo que falta aquí A ver Vamos a bajar un ratillo Ya no falta nada, tío A ver Están todos muertos ya Claro Claro, están todos Están todos ya No hay ninguno A ver Por ahí hay algo Seguramente que está escondido Claro, hasta aquí ya vi No hay nada, tío Por aquí No hay nada aquí Aquí está todo vacío No, no, aquí no es Aquí no es Aquí no es ¿Dónde está? No sé Para todos los seres Del laberinto Para poder salir Vale ¿Y cuál es, tío? Está la salida Ahí, mira Aquí está Pero Ya están todos muertos, tío Aquí ¿Quién falta? ¿Quién falta? Alguien falta No sé quién A ver Es que ya me he paseado Por todos lados Y no falta nada, tío Falta alguna Alguna pared Vamos a mirar Alguna pared Que se pueda mover A ver Aquí No tiene sentido ¿Hay alguna pared que se pueda mover? A ver Aquí Nada No hay nada Aquí No hay nada Que se pueda mover Aquí A ver Vamos a ver Una cosa Esto de aquí ¿Verdad? Arriba ¿Qué hay? No Al techo No Vale Que no hay No hay más No hay más bichos, tío No hay más bichos Están todos muertos ya No hay más bichos No hay más bichos No hay más bichos Aquí Aquí no hay nada Si hay algo aquí Que falta No sé ¿Qué es? Falta algo Aquí Buah Se perdó El tiempo ¿Qué es? No hay más bichos Uff Joder Es que no hay nada más No hay nada más, tío No hay nada más No hay nada más No hay nada más Eh, 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 espera Espera, espera, espera Ah, no No se puede empujar Esto No se puede empujar No se puede empujar Eh Vamos a ir un ratillo a esto Voy a empujar eso Este laberinto Grabado el arquitecto que construyó este laberinto A ver Tiene que haber algo ahí Aquí no No sepa con tengo quiero Este pan es perdido A ver ¿Qué falta? Falta algo Falta hacer algo No sé qué coño es Algo falta hacer Estoy dando vueltas un rato ya Joder Y no encuentro nada Dice que Que hay que matar a todos Pero ya están todos muertos Están todos muertos ya ¿Quién falta? ¿Dónde falta ninguno? Ah Ah Algo falta aquí Pero no sé qué Algo falta aquí pero no sé qué A ver A ver No sé qué coño hay que hacer aquí tío. Ah, vale, vale, vale. Ya me he dado cuenta de una cosa. ¿Pero yo? A ver, a ver, espera, 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 espera. Vale, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. ¿Puede ser qué cosa hay que hacer? Vale. Espera, espera. Vale, ahí es uno. Ah, ahí. Uno. Dos. Tres. Al tercero es el... Uno. No, no, espera, yo me he liado. Yo me he liado, yo me he liado, yo me he liado, joder. A ver, espera. Espera. Ah, uf. No. Ahí hago esto, eso es lo mal. Espera, espera. Vamos a contar otra vez ya, porque ya me he liado. Ahí es, uno. A ver. Dos. Tres, ahí. ¿Ves? Sí, en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto. Sí. Uno. No, vamos a hacerlo. Quería darle ahí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Listo. Por eso es que no... ¿Cuál era esto, tío? Uno. Dos. Tres. Y cuatro aquí. Cuatro. Listo. ¿Verdad? 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 Este es una estatua del gran... Ah, del diseño del inframundo. Vale, ¿qué hacemos aquí? Ah, vale. Esto. Vale, ¿qué coño hay que hacer aquí, tío? ¿Verdad? 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 Nada, se vuelve. Esto tiene pinta que... Creo que esto es una escalera, sí. Vale. Vale, vamos a guardar ya. Espera, a ver. A ver. Sí. Continuar. Esto es... Orbes... Orbes verdes. Vale, vamos a cogerlos. Vale. Y... No, vamos a guardar otra vez, sí, por ser caso. Vamos a estar cogiendo cada ratón. Sí. Listo. ¿Y esto qué era? Estos son los azules, ¿no? Esto no lo necesito ahora. Vale, se supone que... Es que no puedo entrar porque está muy oscuro, como dice. Ya, claro. Está muy oscuro, sí. Vale. No, no tengo que volver, ¿eh? Vamos por aquí. Vale, ahora qué... Ahora qué hacemos? A ver... Ah, vale. Vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a sumergirnos. Vamos a sumergirnos. Ah, vale. Esto es... R2. Vale, ya está. Ahora tenemos que subir... Vamos a ir... Vamos a ir... Joder. Vamos a ir... ¡Gracias! 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 ¡Oder! a guardar sí vamos que pasó ahora con éxito vale vamos a ver por aquí o para que hay que hacer esquivar las bolas éstas uff ah ay joder gilipo ay pero que se cae tío se cae a ver a a venga vamos ah vale pero es que hay que abrir esto ah ah es que hay que abrir cosas aquí ah p a d ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Vamos a ver aquí esto! ¡Uf! ¡Poder! ¡Vámonos! ¡Ahora ve! ¡Rojo! ¡Por todos lados! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Sube, sube! ¡Vale! 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 A ver, esto que es Ojo de borbona Esto es Vida Ocho llevan a la muerte Uno a la salida Lo encontrarás antes de que te consuman Las llamas de Hades Patos verdes 3 Arquitecto jefe y leal súbito De los dioses Vale, ¿y ahora? Vale Es que hay una entrada Una de estas es la entrada La salida, que diga Una de estas es la salida Ay, joder Vamos a probar esta puerta de aquí Entra, entra, entra Rápido Vale, esta no es Vale, esta no es Supone que hay ocho puertas Ya he abierto dos, creo Ya he abierto dos Ufff Ay, joder Ay Entra ahí, entra, 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 entra ahí Ufff Ufff, no, no es la salida Ufff, no, no es la salida Vale, vamos Ufff, me queda Me queda Me queda Me queda Entra aquí Joder, que no me queda nada Ahora muero Voy a morir, tío Estoy cagao Ay, no No, cagao No Ah, ya morí Ya morí Uff, joder Vamos a ver Uff, otra vez esto Espera ¿Eh? Caigo, tío Vale No, pero ¿por qué se cae? Venga, vamos No, no quiero cambiar de modo fácil Pero ¿por qué se cae? Espera un segundo Ah No, no, no Muévete Ahí Muévete Joder Ahí, entra ahí Uah Esta no tiene nada Uff No, no, no Muévete 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 Ahí 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 No, no, no Suéltala No Aquí no era Aquí no es Hay una por aquí Que tiene Que tiene energía Bueno, vida Ah Uff Su Uff Joder ¿Cuál de las entradas Será la salida, macho? ¿Cuál de las entradas La salida, macho? ¿Cuál de las entradas Su La salida, macho? ¿Cuál de las entradas ¿Cuál de las entradas O joder vamos a ver quiero una pluma de fénix vale tendría que haber para guardar aquí macho en serio continuar y aquí había algo ahora está todo cogido aquí ya vale vamos dice aquí vale pero ahora cuál de todas será la que lleva la salida la de aquí estoy seguro que no la que está aquí a los lados lo primero que pasa esa no la de ahí no lleva joder ábrete 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 aquí no hay nada aquí no hay nada joder joder que me van a matar tío no llego no llego no puedo abrir no puedo abrirlo nada nada no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo nada ya me mató ya me mató ya me mató wow joder tengo que poder tengo que poder vamos vamos allá ay otra vez me caigo tío es que de verdad venga pero por qué me caigo ahora ábrete abre uff para que pasen las bolas estas albóndigas estas a ver los números son cuatro abre abre ahora aquí no hay nada hey ooooh aah 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 vamos vale vale es que quiero no pero vamos a ver si para guardar aquí vale yo quiero ir a coger las cosas que están al otro lado ahora vamos a derrotarlos oh me quedo sin batería Joder, muévete de ahí Joder ¿Pero por qué no? Joder Desde aquí, desde aquí más seguro Joder ¿Pero por qué no mueren esto? Ya, ya Oh, salió otro Cabrón Buah, lo de flecha Joder Ah, lo metemos aquí a esto Venga ¿Pero por qué no mueren esto? ¿Pero por qué no mueren esto? Ay, no A ver, recupero algo de No jodas, otro Joder Joder Cabrón ¿Pero por qué no mueren esto? ¿Pero por qué no mueren esto? ¿Pero por qué no mueren esto? Joder Vale, voy a cargarme de energía, tío Porque estoy dicho pulvo Azul, verde No hay donde guardar, tío ¿Pero por qué no mueren esto? No hay donde guardar, tío No hay donde guardar, tío No hay donde guardar, tío Ok, yo quiero ir al... Vale, vamos a entrar ahí tío Porque es que quiero Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Vale, venga Voy a coger este de aquí Una pluma de fénix Vida y ya está Vale Bueno, ahí la he encontrado Así que no hace falta Leerlo Vale, pues nos vamos ahora Si ya tenemos todo cargado Tenemos que ir por aquí tío A este lado A este lado No Ah, joder Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos 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 Vale Por donde hay que ir ahora tío Por aquí O por el otro lado tío A ver Tío A ver Un segundo No, por favor Tengo que hacer una cosita Tengo un segundo Tengo que hacer una cosita 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 ¡Gracias por ver! 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 Joder cabrón No me jodas Muévete Muévete Joder Muévete Justo cuando le iba a golpear Bahá joder yo me bloquea el ataque tío no lo que lo corta me lo corta a mitad de ataque venga vale vamos vamos ahí joder cabrón joder 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 venga venga pulsa 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 no me lo bloqueo ah listo ahora qué vamos ay 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 wow joder cabrón hay dos no hay uno joder se puso por detrás tío ya yo 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 Venga. Joder, cabrón. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, listo. Ya está. Castro no he guardado nada, tío, es que desde hace rato ya, es que, a ver. Tengo toda la vida en, 100, completa, tío. A ver si hay alguna otra cosa por aquí. Esto de aquí, esto de aquí no es. Vale, no hay nada, vamos por aquí. Bueno, lo vamos a usar. Ok, vamos a usarlo. Ok, no lo necesite, lo usamos. Vamos allá. ¿Otro laberinto? Oh, espero que no. No, mira que es otro laberinto. Bueno. Vale. Al fin, para guardar. Sí, vale. 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 Listo. Vamos por aquí. Pero hay algo aquí, no, es que no se ve. No, vamos. Eso, eso, eso. ¡Ay, no! ¡Oh, joder! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Yo tengo que avanzar sin caerme. ¡Ay, no, no! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No, qué! ¡Ay! ¡Oh! ¡Joder! 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 No, no quiero que veamos fácil. ¡Joder! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! lo primero que hago es caerme tío a ver no te caigas no te caigas no te caigas no te caigas no 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 sube 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 ay joder ya estaba llegando tío ya estaba llegando Va, venga Tengo que caminar sin caerme Tío No, pues, no Uff Vale, aquí qué cosa hay que hacer, nada Ay, me caí, ah Joder Uff A ver Uff Ay, no Ya me caí Ah Joder Que estoy jugando, pero fatal, eh A ver Vale Vale, ¿qué hay que hacer aquí, tío? No, pues, salta, macho Bueno, no pasa nada No, no voy a cambiar a modo fácil A ver No te caigas No te caigas No, 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 no Sube, sube, sube Sube, 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 sube Ah Joder Vamos Joder, qué mala Nos tomé ese tiempo con un juego No, 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 no Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube No, no, no Ah Joder Joder Joder, sube, 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 sube Sube No Uff Joder Ahí Aquí Tiene que ser aquí No, 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 no Sube, 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 sube 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 Joder Ay, por Dios Vale, vale Vamos allá Vamos allá Despacio 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 Vamos allá No, 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 no Ay Joder Macho Qué difícil que está esto, eh No Mó fácil Mis cojones Vale, ¿ahora? ¿ahora dónde? A ver. ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Aquí habrá algo? Es que no lo enfoca, no se ve, no se sabe. Vale, aquí hay cofres. Sube, 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 sube. Hay un cofre aquí, vale. Otra pluma. Sube, 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 a ver, oh, vamos, ¡no! Joder. Otra vez desde aquí, macho. Bueno, no pasa nada, vamos. Sube, 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 sube. ¡Ah, no! Ah, joder. Vamos, por aquí. Ah, me quedo estancado aquí, macho. Bueno, vamos. Sube, 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 sube Pacho Joder Este cabrón alta No, cuidado No te caigas, coño Ah, joder Te voy a quedar aquí media hora, tío A ver, antes de continuar vamos a hacer una cosita Cuando termine quiero hacerle una post a alguien ¿Quién está? Ya mira, ya lo mira Vale Joder, sube Vamos Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ah Sube, joder Es que de verdad, macho Yo voy aquí media hora ya con esto No, no voy a comer muy fácil Joder Joder No, 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 no Joder, hermano De verdad, tío Lo estás haciendo bien Y de repente Le van a toda la mierda Es que de verdad No, 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 no Sube, coño Joder Joder Macho A media hora no llevo Yo que llevo 10 minutos Con esto No, pues No, 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 no Ya me caí Joder Vamos Mierda Mierda Joder Sube Ya me caí Que no Quiero dar el modo fácil Ahí estoy No te caigas Justo ahí Madre Joder Es que de verdad Ya me está Me está Bueno, no falta mucho Ya a las 3 horas Terminamos, ¿vale? Que ya llevamos 2 horas Y 41 minutos Sube, 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 sube Vale Vale Tengo 2 O sea, macho, ahora me voy a hacer que no Vale, entonces, ¿por dónde pasa esto? Vale, pasa por ahí Vale Vale No, pues No, 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 no Joder, macho Ya había lanzado un huevo Y me quedó Y me caerá Otra vez desde aquí, macho Que de verdad Listo Listo, fue la primera, ¿eh? A la primera Sube, 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 sube Listo Continuar Vale Avanzamos Sube, 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 sube Joder O en el mismo sitio, tío En el mismo sitio Venga Listo Ay, no, 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 no Es que no se mantiene Ah A ver una cosa Una cosita Quiero ver los Que no hay aquí Yo se ha activado No, no, no Por buena, furia No, estos son los especiales Esto no me sirve Vale, vamos No, 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 no Avanza, 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 avanza ¿Cómo se mantiene? Quiero hacer una prueba Vale, vamos a hacer una prueba Si me caigo ¿Cómo me sujeto? Espera No, si Si me caigo ¿Cómo me sujeto? Espera, espera, espera Ah, no, me suelto Me suelto Hace una prueba Tiene que haber una manera De que no se caiga, tío Joder Nada, chicos Ya voy a ir cortando En unos 15 minutos Terminaremos el directo Que vamos para 3 horas Sube, 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 sube Ah, no No se puede, tío No se puede Vamos a continuar Quiero llegar a las 3 horas Y ya Es que no quiero estar Es que de verdad Siempre pasa lo mismo Con estos Siempre la última media hora Es repetir y repetir todo Tío, es que No, 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 no Joder Sube Sube Eh, joder No me jodas Que llevo más de 20 minutos Con esto ya No, que no quiero Muy fácil En serio Joder No, macho Yo tengo que mirar Tengo que mirar A ver Pero, ¿qué? ¿Qué me he lanzado? Vamos No, no, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Aquí Subimos Avanzamos Listo Ah, caminamos por aquí Despacio Despacio Sube, 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 sube A ver si esto lo pasamos ya, tío Porque es que llevamos un rato ya Pero No A ver No, cuatro No fue un tanto Májero Talo Vale Sube, 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 sube Sube Wow Vamos Vamos No No Poder otra vez Es de aquí Macho Para nada Vamos allá Que Baja Ah Ah Listo A la primera Eh Vamos allá Cogemos esto Continuar Ah No No Pero si estoy pulsando el botón Para que suba Joder Uff Uff Ah Pero nada Ya está Vamos a estar aquí hasta el final Con esta parte Es que siempre pasa lo mismo Con Con los directos Siempre la última media Ahora es Una parte difícil Repitiéndose 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 Venga Venga Vamos aquí Sube, 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 sube Ahí Vale Acá tengo que estar repitiendo Esto todo el rato Tío A ver, a ver Estamos en 3 No, sube, salta Buah No salte No salto No salto Joder Que no quiero más fácil Hombre Sube, 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 sube No, no salta No salta Para que salte No salta Buah Y así Y así Seguiremos Ad infinitum Muriendo y muriendo Forever in the life Cayendo y cayendo Oh Oh Trato Trato Seguirá cayendo Al vacío Venga Vamos allá Joder Venga Ya no sé cuántas veces He cogido la pluma Ya Vamos Listo Listo Aquí hay otra cosa Uff 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 Joder Pero no morir Otro ojo de gorgona Ah Listo Sube mi indicador de vida Listo Ahora tengo que tener cuidado Aquí No 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 Joder Se cayó Joder Y así De infinito Otra vez desde aquí Macho Es que De verdad A ver No Sube 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 Pero salta Macho Salta Cuando No salta Le das a saltar Y no salta Joder Venga Vamos allá Vamos allá Listo Sube 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 Vale Tengo dos plumas No Pero estoy saltando Tío Le das a saltar Y no saltar Es que De verdad Tío Que llevamos media Hora Si llevamos media Hora con esto En serio Vamos Listo No No Entra por aquí Sube 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 Coño Sube Vamos Ahí Vamos a continuar Joder 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 Es que llevo Media hora Con esto Que no quiero Mudo fácil Hombre Yo no quiero Mudo fácil Sube 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 Vale Yo tengo Dos plumas Guardemos por aquí A ver si podemos Ahora Nada Joder Es que de verdad Vamos Que siempre Que me tocan los huevos Que tengo Vamos a comenzar siempre Desde el principio Toda esta parte Ah Ya se comienza a caer Sube 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 Venga Y ahora Ahora Tienes que caer Aquí Ahora Tienes que Joder Buah Porque la última Media hora Del directo Ha sido Esta parte De verdad Manco 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 Ah Que manco Que soy Que manco Porque soy Tan manco Chicos Si llegan En el chat Viendo Si queréis Puedes chatear Preguntar cosas Bueno Igual ya Vamos a cortar En un ratito Así que Para levantar Cosas Cosas A ver Cosas Mira Encima Aquí Encima Aquí Tío Vale Vamos Por la Último El último Intento Y ya Terminamos El directo Vale Que continuaremos Mañana Seguramente Vamos Allá Aquí No Te Caigas No No Último Tío No Muy cortito Vamos A Es el penúltimo Vamos Nomás Uno Más Vale Vale No 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 En el mismo Sitio No Puede Ser No No Uno Más Uno 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 Más Puede Ser Vale Uno Más No Puede Ser Que Sea Tan Tonto Era Tan Tan Banco Así Este juego Ya lo acabo Hace Muchos Años Pero No Cosas Que No Recuerdo A ver V 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 Sube 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 Joder No te me caigas ahora Vamos a hacer un último intento A ver si podemos pasarlo a esto A ver A ver Ah Vale Es que hay que hacerlo con Ya Ya está Nada Pues nada Chicos Vamos a dejarlo aquí Vale Vamos a dejarlo aquí Y continuamos mañana Vale Que ya llevamos 3 horas con el directo Y creo que hemos avanzado bastante Vale Pues nada Nos vemos mañana seguramente Vale Vamos a Ah no Que es que voy a guardar Si he guardado antes de entrar ahí Vale Pues nada Muchas gracias a Paola Juanito Vale Por Por entrar en el En el En directo Vale Pues muchas gracias Hasta mañana Chau 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 ¡Gracias!